ahi esta otro un montacargas viejito viejito un forle miren un forle ya lo subi ya estan bien amarrados ya nos vamos a ir a llevar ahi va bien perracas no pues wow 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 export o in service a sus ordenes llamada de emergencia al 310 722 39 10 dentro y fuera de la ciudad 24 horas precios razonables tambien trabajo para los simpados de la policia ok 310 722 39 10 ahi esta mi gente ok es todo ecu para at igual Ahí está Bueno, 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 bueno ¿Sabe? Le gané al cliente Ya llegué, lo subí Que hay bien y que nadie viene y no llega ¿Sabe? Se perdió Tranquilme Tengo cosas que hacer mis niños Así de fácil y de sencillo Mínimo Mínimo, mínimo Ahí está el perraca ¿Ni moques a truco? Ahí está, muchachones Ahí está A sus órdenes 310, 722, 39, 10 ATS 24 horas 27 Ok, bendiciones para todos